¡Las estamos pasando! ¡Huelo, vuelo, 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 vuelo! En esta ocasión conocimos un lugar a sólo una hora veinte de Ucaramanga en el que tanto jóvenes como adultos volveremos a ser niños. En el puente Pujamanes con el parcero acá, mírelo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Niños? Ven y acompáñanos. Vamos al Jehovón Restaurante Parrilla. ¡Liando! ¡El restaurante! ¡Ay, ya! ¡Ya tomaron la foto! Están pescando acá, vamos a ver cómo es. Sí, ahí lo tienes, de los dedos. ¿Será que sí? No lo creo. ¡Está grandísimo! ¡Mira lo que comieron! Es el embalse más grande del país. Con siete mil hectáreas, es todo un espejo de agua. Y al fin llegamos. Y del porqué de niños, compruébalo tú mismo. El nombre Topocoro se debe a que antes a Betulia se le conocía así. Y es el municipio con mayor extensión de área del embalse. Por ello, su nombre. Y este es el que más me gusta. Ya lo comprobarán el porqué. El tesoro de Topocoro. El pozo de la Eterna Juventud. Del cual no querrá salir. Hay más pozos de aquí para... Transparentes, total. ¡Ay, los zapatos! ¡Bailando! ¡No, alto! Baila, señoría, señoría. Ven y conoce nuestra región Viajando en pelota Experiencias únicas